¡Mira lo que le cae a la sopa! ¡Sincero! ¡Beñado! ¡Ay, sincero! ¿Qué tal de su vida? Ha beñado bien. ¿Quién sabe con qué va a salir ahora? Porque lo veo con cara de pillo. ¿En qué andaba? No, ha beñado. ¿Cuánto es padre? Eso ha beñado que me divorcié. ¿Cómo? No, estoy recibiendo hojas de vida. No, no, no. No, yo no le haría el daño a nadie que está aquí, pero ¿cómo así ya finalmente? Usted tanto que se queja, se se separa. Me fui a vivir solo a todas anchas, de lo más de bueno. Me compré, como a mi mujer no le gustaba que tuviera mascotas, pues me compré un loro, un beñado y a pesar del loro me salió sordomudo. ¿Loros y entonces? No, pues aburrido, sin con quién hablar. Es que eso nos da una berriondera, un beñado. Yo te contaba que yo fui taxista en Bogotá. ¿Taxista en Bogotá? Ajá, y si fue taxista en Bogotá, puede manejar en cualquier parte del mundo. Claro, un beñado. Yo era un taxista, un beñado. Recogí un gringo por allá en el aeropuerto. Ajá. No, que lo llevara a un hotel. Y esos gringos preguntones y chicaneros. Ajá. Y pasamos por donde estaba como una especie de museo. Ajá. ¿Ustedes cuánto demoraron en hacer este museo? Le dije yo, un año. No, en Estados Unidos demoraron seis meses. Así me dijo. Claro, chicaneando. Pasamos por donde está el edificio más alto de Bogotá. ¿El cuál? Sí, el edificio más alto. El de aquí del centro. Sí. Y entonces me dijo. ¿Ustedes cuánto demoraron en hacer ese edificio? Y le dije yo, veo, me hace media hora pasar por aquí y no estaba. Le dije yo. Sí. No, no, sí, es que me dio rabia. Claro, para ustedes ya se le vayan a nada. No se deje. Y en algún momento se estaba tirando a un tipo a suicidarse de ese edificio. ¿Cómo? Le dije yo, ese señor que viene ahí y baja por más cemento. No, 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 es que me dio rabia un beñado. Y entonces el gringo, todo chicanero, me decían que es que nosotros en los Estados Unidos tenemos los edificios tan altos y tenemos un edificio tan alto que llega hasta el cielo. ¿Un edificio que llega hasta el cielo? Sí, chicaneando el gringo. ¿Son altos que va hasta el cielo? Y yo voy a ser re mentiroso, hombre. ¿Y usted qué hizo? Mister mentiroso, que ningún edificio llega hasta el cielo. Y me dijo, no, no, perdón, una cuarta más abajo. Ah, una caja, ahora sí. Le dije yo, no, eso no es nada. O sea, en el pueblo mío, en Ollo Ancho. Ah, Ollo Ancho. Yo soy de Ollo Ancho. Entonces, el pueblo mío en Ollo Ancho, una señora, tuvo un niño por el ombligo. No, ninguna mujer ha llegado a tener un niño por el ombligo. Ya no, perdón, una cuarta más abajo. ¿Qué le creen a uno? ¡Ah, una bucha de rabia! ¡Ah! 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 ¡Ah!